Ahora dirás que ni siquiera me quieres Tal vez quizás este dolor se me lleve Cuento hacia atrás sin esperar que regreses Ahora dirás que nunca tuvimos suerte Ahora dirás que ni siquiera me quieres Tal vez quizás este dolor se me lleve Cuento hacia atrás sin esperar que regreses Ahora dirás que nunca tuvimos suerte Ya no sé más y todo me sabe a drogas Miro el reloj y van pasando las horas Estaba a tu lado, sé que muero a solas Si aquí te da igual, a mí me sobran las copas Estoy como loco, voy perdido en la ciudad Las calles oscuras y un poco de libertad Las niñas me miran, no quieren nada de bondad Y están esperando a que se partan y me callan Mira lo que me has hecho en mi vida Recuerda esto en caída Voy desciendo todos los momentos que jamás eran para mí Mira lo que me has hecho en mi vida Recuerda esto en caída Voy desciendo todos los momentos que jamás eran para mí Ahora dirás que ni siquiera me quieres Tal vez quizás este dolor se me lleve Cuento hacia atrás sin esperar que regreses Ahora dirás que nunca tuvimos suerte Ahora dirás que ni siquiera me quieres Tal vez quizás este dolor se me lleve Cuento hacia atrás sin esperar que regreses Ahora dirás que nunca tuvimos suerte No había pasta en mi país, sacaron tres hijos pa'lante La gente se pone despici y ya se cree importante Me gusta que tú me la aguantes Pero bueno, tú no habías cantante Quiero como si tuviera que darte algún día en traplante Y está llegando gente nueva pa' cambiar el modo Esto va de luchar nuestro escurrar en globo Te juro que si ves a otra me ahogo No me queda mucho pero voy con todo Y si lo dejo algún día por cuidar a alguien Pa' tú ser el primero tendrás que matarme Ahora dirás que ni siquiera me quieres Tal vez quizás este dolor se me lleve Cuento hacia atrás sin esperar que regreses Ahora dirás que nunca tuvimos suerte Ahora dirás que ni siquiera me quieres Tal vez quizás este dolor se me lleve Cuento hacia atrás sin esperar que regreses Ahora dirás que nunca tuvimos suerte Eh, teníamos que juntarnos ya A toda esa gente que está triste y no sabe ni por qué